¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal de Simonoca con Mosca. Estoy acá post navidad. Obviamente este vídeo salió mucho después, pero bueno. El tema está en que hice una pregunta en las redes sociales sobre la pesca, si prefieren la semana o fines de semana. La mayoría me contestó en la semana. Bueno, yo también. Hay menos gente, a pesar de que donde estacioné había mucha gente. Como ya estamos de vacaciones, habían cabros que eran de una universidad y iban a hacer un asado. Yo estoy caminando. Contarles que en este vídeo vamos a hablar de todo un poco. Lo único sí que me tocó nublado. Mire el tiempo, pensé que iba a hacer mucho más calor. Y no viene con waiters, así que vamos a pasar un poco de frío. Ando badeando con puros bototos nomás. Pero no importa. Me recuerda que cuando partí en la pesca con mosca, no tenía ni waiters, ni bototos de badeo, ni nada. Como les he contado en otros vídeos, badeaba en shorts y unas zapatillas que en ese momento eran las tigre, me parece. Eran las más baratas que uno podía pillar. A estas alturas del año el río ya viene despejado y es muy probable que venga más bajito que en noviembre cuando partió la temporada. Estoy en un lugar bastante incómodo para bajar. Pensé que iba a ser más fácil, pero veo que no. Así que voy a buscar otra bajada. Aquí está bastante choro para pescarlo, pero no se puede bajar. Y tampoco quiero andar haciendo estupideces. Así que bueno, vamos a seguir caminando y les voy a mostrar cuando llegue al río cómo está la cosa. Ya, di con una bajada. Una de las más católicas, pero está bastante decente para no sufrir accidentes. Bueno, por ahí tengo un vídeo donde me cuelgo de una cornisa, por ahí por el sector del río Loa. Está lleno acá de murras, así que seguramente me voy a ir pegado por el otro lado. A ver si logro agar con orillas de río para empezar a pescar río arriba. Tiene más pinta por acá la cosa que por allá. Ya, el grado de majestad no está tan bajo y aquí por la orilla veo muchos lugares simpáticos para pescar. Así que vamos a armar el equipo. Es la Visi de Nif Maniac número 4 de 11 pies con el carrete de ruta 55. Vamos a ponernos las manos a la hora y vamos a partir pescando. Ya amigos, tengo la caña armada. Y pongan atención en esta parte porque siempre me preguntan con qué moscas me fue bien. Bueno, les cuento que las 7 moscas que vendo en www.simonoka.cl son las que uso. Salvo un par de experimentos que son los que ven por acá, pero si se fijan las cabezas están sin usar, están nuevas. Pero les cuento nomás. Entonces ahora, que está un poquito profundo, vamos a usar una bola de una gasolina un poquito grande. Y vamos a utilizar una variación de Pesantail bastante chiquitita. Si ponen atención en mis videos van a ver que pesco con Pesantail, Reddart, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a repetir las cuestiones por algo hago videos, porque así ustedes pueden verlos una y otra vez. Y yo no tengo que estarlo repitiendo una y otra vez. Este es un patrón que me enseñó a atar el Juanjo. Los materiales los pillen en la página web de Chile Pesca Mosca. Básicamente es una gasolina sin cola. Pero en este momento la estoy atando simplemente porque quiero que me profundice nomás. Tenerla de ancla. Hay harto viento, así que vamos a ver cómo nos va. Y últimamente, por lo menos los últimos, desde que partió esta temporada, el único nudo que he estado haciendo es el Davinot. Rápido de atar. No me corta. Ocupa poco nylon. Queda muy pequeño, casi ni se nota. Así que ya, vamos al río. No voy a cortar acá. Vamos a partir un poquito más atrás. Estoy con pocas ganas de meter las patitas al agua. Así que vamos a buscarle... Primero, aquí en lo bajito. Si se fijan, el viento está re pesado. No, voy a tener que poner bolas más grandes. Porque el viento está muy pesado. Vamos a intentar unos tiritos. Pucha, no. Me las levanta. Bueno, vamos a cambiar la mosca de abajo. Vamos a poner algo más pesado entonces. Porque si aquí, que es bajito, no llego bien, no profundizo bien. Imagínense lo más hondo. La idea era buena. Pero es poco peso. No les voy a dar la lata, así que corto y seguimos después. Ya tenemos la primera castura. Da los 20 justo. Tomó la variación de Pesantail. Arriba puse una Pesantail más grande al final. Y abajo quería mostrarles una mosca que me regaló mi papá. Que es como una oreja de liebre con una cola fluorescente. Ya, pues inauguramos el día. Voy a notarlo. El viento está súper pesado. Pero con dos ninfas pesadas. He logrado más o menos. Sortear un poco uno y dos. He tenido que estar pescando. Las orillas. Si se fijan, partir detrás de esa roca. No sé si la ves la roca que está acá a la derecha. Ha avanzado, no sé, a 50 metros. Y he estado pescando solamente los bordes. Porque es la única manera que tengo como para controlar mejor la deriva. Así que bueno, vamos a seguir pescando. El viento efectivamente levanta mucho las ninfas. Y evitan que haga una buena deriva. No sé si ven como se levanta el indicador. El viento lo levanta. Están saliendo más grandecitas. A ver. Sí, casi los 30, 28. La voy a poner en el agua. Están tomando todas las pesanteras. Parece que ahí se le salió la bola, sí. Debo verlas. Bueno, la estrategia está dando resultado. Eso es seguro. Fue bien saltarina la trucha. Lo que sí me ha costado mantener... Las presentaciones en la zona que corresponde. Porque con el viento que hay... Está medio complicado. No sé si... Miren, si se aprecia en el momento que estoy editando... Les voy a hacer un zoom. No sé si me ha costado el viento. Pero... Está muy pesado el viento. De todas formas, estas son las situaciones que... No hay que hacerle el quite. Porque si no... Uno nunca va a aprender... A lidiar con ella. Como es la vida. Hay que hacerle el quite a las cosas. Ya. Vamos a seguir... Está bonito para acá. Para todo esto. Voy más encima del viento. Ni siquiera sopla de abajo hacia arriba. Sino que de abajo hacia arriba. Y hacia acá. Entonces además... Me arrastran los perdigones. Ahí se fue. Uy, de repente hay ventanitas donde no hay viento. Qué rico pescar. Pero me está costando llegar a fondo. Acá está bastante profundo. Y el tippet que tengo después del indicador está muy corto. Estoy usando un 7X. Un 7X es el Prisma de Vision. Que es el que uso cuando no estoy compitiendo. Bueno, vamos a seguir pescando. Y vamos a ir prendiendo la cámara. De acuerdo a lo que vaya haciendo. Lo que vaya pasando. Están parejitas las... Las truchas. 22. No sé si se aprecia el frente. Cómo se mueven los árboles. Está bonito así el frente. Pero bueno, ya estoy sacando partido. Aprovecho a contarles. No de la corriente principal. Sino que de lugares así. Que no son muy bajos. Ni tampoco son muy profundos. Porque como el viento me levanta mucho las ninfas. He estado prefiriendo lugares bien a la orillita. Y estos brazos son ideales. Muchas veces... El pescador ocasional. Lo que busca es el pozón gigante. Donde está la gran corriente. Pero... Estos lugares son iguales de entretenido. Claro, las ponches no son tan grandes. Pero en una de esas... Tengo suerte y puedo pescar algo más grande. Aquí tengo una más bonita mierda. Sí, señor. Exacto. Trenta y tantos. Tomo la pesantel o variación de pesantel. Con alevosía. Ah, no está en la comisura. Ahí se fue. Ya vamos a notar. Las condiciones siguen estando malas. Pero como ya les dije. No las vamos a considerar como una excusa para no... Para no pescar. Tengo un enredo acá. Ahí salió. Y ahora. Lo que sí tengo que reconocer. Que hice algunos cambios. Me subí de típet. Me subí un 5X. Y lo otro que hice fue. Alargar el bajo delineador. Desde donde está el... Indicador de pique para abajo. Le puse como medio metro más. Y ahora sí. De vez en cuando estoy tomando. Y eso ha hecho que... Mejoren las capturas. Estoy solo por el momento. Vamos a seguir... Dándole por las orillas. Me enganché. Se me enredó en el fondo. Vamos a desenganchar. Y vamos a seguir pescando. Bonita Fario. Y no sé si cacharon la técnica. Estoy con una streamer acá abajo. Pero tomó la ninfa. Porque la streamer... La estoy... Usando de lastre simplemente. Hoy se pasó. Vamos a devolverla. Bueno, les cuento. Para tener algo pesado al fondo. En vez de poner... Otra ninfa. Puse una streamer. Y eso me ha permitido hacer derivas bien profundas. Sin que el viento me levante las moscas. Las ninfas en este caso. Y esta es la segunda trucha que ya capturó. En una variación de pesante. Pero obviamente usando la streamer. Y con la esperanza de que la streamer capture una trucha grande. Y como vieron finalmente. La Fario tomó la ninfa. Y no la streamer. Simpático, ¿no? Nadie dijo que... Las cosas están escritas en la pesca. Por lo tanto los invito a probar cosas nuevas. Esto no estaba en ningún libro. Pero era lo más pesado que tenía. Así que por eso lo estoy usando. Y me resultó. Se los quería contar. Para los que me preguntan. Si puedo hacer esto o aquello. No me pregunten. Pruébenlo. Háganlo. Y vean como les resulta. Como les digo. No hay nada. Escrito. Afuero. Pero esta vez. Se me fue un afario. Y agarré este arco. Ah. 20 centímetros. Está bonita. Y sigo rocanroleando la misma técnica. La streamer. Y la ninfa. Solo para capear. El viento. Está brígido. Uy. Y estoy más helado que... Poto Pingüeno. Porque... Hace viento. Está helado. ¿Ven? Ahí como... La ninfa. Estoy rodeando sin waders. Ahí me enganché. Está un poco bajo ahí. Hay alta roca. Bueno. Vamos a seguir pescando. Vamos a probar entre medio de todas esas rocas. Y vamos a ver cómo nos va. Bueno muchachos. Me voy despidiendo. Les voy a dejar las últimas imágenes del río y del paisaje. Esto es la región del Ñuble. Estuvo buena la pesca. Hice cosas que no había hecho nunca. Con objetivos claros y definidos para poder poner la mosca donde había que ponerla. Son como las 4 de la tarde. Ya me voy a devolver ya. No voy a pescar todo el día porque de aquí voy a volver a la casa y qué sé yo. Van a llegar muy tarde. Tenía clases hoy día pero se suspendieron. No sé por qué se apagó la cámara. Seguramente por batería bueno. Como les venía diciendo. Disculpen. Tuve que cambiar batería. Les estaba diciendo que con estas imágenes los vejos. Esto es la región del Ñuble. Estuvo como les decía buena la pesca. Estuve aplicando distintas técnicas no tan ortodoxas en el sentido tan purista y qué sé yo. Pero brindaron resultados. El objetivo era de poner las ninfas al fondo y mantenerla ahí a pesar del viento. Y funcionó. Tuve buenos piques. Ahora vamos para el auto y hay que subir cerro para arriba. Las truchas obviamente mejoraron de tamaño en comparación con esteros cordilleranos. Pero la cantidad disminuye bastante. Aquí no se trata de andar contando. Pero bueno yo las cuento. Yo tengo que de alguna manera medir cómo voy evolucionando. No nos voy a decir los números pero así contarles que la diferencia es bastante abismante entre esteros cordilleranos y ríos así. Al parecer mucha gente prefiere venir a pescar ríos así. Y se salta los esteros. Eso es uno. Y lo otro es que es más fácil pescar un estero cordillerano porque las truchas están o no están. En cambio aquí las cosas son diferentes. Bueno retomamos un poquito los video vlogs. Varios me lo habían pedido. Así que si les gustó este vlog denle un like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.